Dose on the track Dose on the track Yeah, yeah, yeah Es el pepín, eh Sorcery Productions Yeah, yeah, yeah Dilo como se merece Tan bien a que pertenece Eh, siendo sincero contigo y conmigo Hace tiempo que esa herida me escuece Eh, así que prendete otro verde Eh, y tú vale las 4 y 20 Eh, siento que el pepín asciende Y comienza a llover como día de viernes Estima para pentagramas con la frase de carnada No estás listo ya pues nada Aquí no se juega, aquí se gana Partir la escena con drama que antecede buena trama Sintiendo frío polares en mi piel Veo las llamas, voces que mueven a masa Buenas personas escasas, consciente de la ambición Voces inhumanas, talentos que fracasan Mientras los segundos pasan Sé valiente corazón, nos veremos en otra casa Letras diversas, confusas, fluyen por esta galaxia Cosas buenas, cosas malas, importan más las desgracias Personas que si queremos se van haciendo hasta extrañas Ya en el hueco va más problemas en esta vía láctea Cosa de la infancia, aprende a tener constancia No dejes que se apodere de ti La ignorancia, ten en cuenta las distancias La historia se cuenta sola, debes sobrevivir en este mundo Lleno de falacias, algo se apodero de mí Lo controlé con magia, pulsaciones van y vienen Descontrola la hemorragia Antes de que pasara todo ya estaba lleno de rabia Tú no serás otro maniquí, aquí todo se plagia Todo ahora me hace gracia, aunque no todo me sacia Pienso en el cuando y el hacia Donde puede llevarme esta audacia Esta cadena siempre enlaza, llena de gente la plaza Pensar en ese momento hasta me genera eficacia Conseguir ese algoritmo, ser tú mismo No formar parte del colectivo, no ser persona grisácea Soy más de individualismo, fluir con ritmo Todas las noches en la terraza Pensando en el yayo y la yaya Puede que serme un seísmo, caiga al cielo o en el mismo Entre un meteorito y se convierta en desgracia Puede que se escuche un grito, seguido de un fuerte agito Y lo mande a tomar por culo de una y me vaya para otra Así que quédate con eso, no sigas por ahí Son las cuatro de la mañana y no me he dormido En fin, de repente todo mi cuerpo siente un escalofrío Me recuerda que otra noche más no voy a dormir Momento exacto en el que piensas que te tienes que ir Pero sigues ahí putrefacto, piensas en cómo salir Siendo surrealista ves la historia otra manera Y piensas bien esto es la polla pero me voy a arrepentir Así que sigue, no mires atrás, sigue Cambiarás la historia de esa racha que te persigue Lo que te hace falta es acertar los tiros libres Aunque el destino de todos sea acabar entre lombrices Así que sigue, no mires atrás, sigue Cambiarás la historia de esa racha que te persigue Lo que te hace falta es acertar los tiros libres Aunque el destino de todos sea acabar entre lombrices Así que yeh, 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 digo como se merece Eh, también a que pertenece Eh, siendo sincero contigo y conmigo Hace tiempo que esa herida me escuece Eh, así que préndete otro verde Eh, y tú vale las cuatro y veinte Eh, siento que el telpín asciende y comienza a llover Como día de viernes trece Como día de viernes trece Eh, fuck de perra Es el pepín de nuevo